Canta, canta dulcecita lluvia Cae, cae y de mi ventana La noche llega triste y mi alegría se va Contigo desde arriba y en el tiempo que no para Tanta lluvia desde arriba Por que ya no te veo más Por que ya no te veo más Te voy a decir canta, canta, canta dulce lágrima Cae, cae y de mi sol ya La noche llega triste y mi alegría se va Canta, canta dulce lágrima Cae, cae y de mi sol ya La noche llega triste y mi alegría se va Cae, cae y canta, canta dulce lágrima Y cae, cae y de mi sol ya Y lloro por que ya no te veo más Contigo desde arriba Gracias.